A Dara Molinero, en contra del aborto tras su no legalización en Argentina. La ex-concursante de Gran Hermano ha vuelto a liarla en Instagram después de posicionarse a favor de la no legalización del aborto en Argentina. La ex-concursante de Gran Hermano ha vuelto a revolucionar las redes sociales. Ella, que siempre se ha caracterizado por dar su opinión, ha opinado acerca del intento de legalizar el aborto en Argentina fallido, declarándose a favor de lo ocurrido. A Dara Molinero, a través de varios stories de Instagram, ha aplaudido que no se haya legalizado el aborto en Argentina, posicionándose totalmente en contra de esto diciendo textualmente, siempre me he caracterizado por decir lo que pienso. Y hoy siento la necesidad de decir que me alegro muchísimo de que en Argentina no se haya legalizado el aborto y pienso que en España debería de ser igual. Además de esto, reivindicó que solo está a favor cuando el embarazo puede ser motivo de riesgo de salud para la madre o por una violación. Después de generar un gran revuelo mediático con esas declaraciones, ha contestado a los que le han contestado con el siguiente mensaje, Por favor, si eres maanggalo y no te has informado del tema no me escribas. Gracias. Un mensaje totalmente ofensivo para sus seguidores y para las personas que sí creen que el aborto debería legalizarse. Futura mamá. No hay que olvidar que Adara Molinero será próximamente mamá y quizá haya tomado esta postura después de quedarse embarazada. La joven mantiene una relación con el ganador de GH18 Hugo Sierra desde hace unos meses. Después de su ruptura con Paul Badia y esperan ya su primer hijo. La ex concursante, desde que anunció que iba a ser madre, no ha parado de mostrar su ilusión y felicidad a través de Instagram e incluso ha mostrado ya la primera ecografía del bebé.